Bueno, y seguimos con casos de inseguridad. ¿Y cómo lo podemos titular? Que ni quienes tienen a su cargo velar por la seguridad están a salvo. Bueno, esto sucede en un barrio ubicado en el suroeste de la ciudad de Río Cuarto. Un barrio donde los vecinos ya hace mucho tiempo se cansaron de los robos que eran reiterados y decidieron contratar seguridad privada, que pagan ellos mismos para tratar de precisamente tener una sensación de mayor seguridad. Lo cierto es que no se salva ni el guardia. Nuestro barrio tomamos la decisión hace un tiempo de tener seguridad acorde a los episodios que teníamos de inseguridad en la zona. Hablando con la policía, me dicen, nosotros acá tenemos un problema en tu barrio pero después se arma un foco en otro barrio y entonces no podemos cubrir todas las necesidades. ¿Qué era lo lógico? Que tuviéramos seguridad. Bueno, hicimos el esfuerzo, toda gente trabajadora y tomamos la seguridad. En el día de ayer, bueno, en madrugada de hoy, mejor dicho, entre las 24 y 30 horas, un sujeto ingresó al barrio luego de que el chico de seguridad hiciera el recorrido y lo abordó en la casilla de seguridad. Una vez que lo aborda, le quita todas sus pertenencias y, bueno, ahí hay como una especie de resistencia y el chico le termina entregando todo, pero lo encierra en la cabina de seguridad al seguridad. A ver, uno puede sonar como que se está riendo, pero nos reímos de la situación porque en realidad acá lo que ponemos en cuestión es que roban a la seguridad, a quien nos está cuidando. Y bueno, así que al chico no le quedó otra que entregar sus pertenencias y, digamos, esperar que alguien lo ayudara. Nosotros todos durmiendo, los vecinos estábamos durmiendo y no escuchamos nunca el pedido de auxilio. Así que, por lo tanto, él tuvo que romper la cabina de seguridad, se lastimó. Y entre todo ese episodio llega la ambulancia, llega la policía y hemos detectado que el sujeto que hace este tipo de robos es un sujeto que conoce el movimiento del barrio. Es una persona con un problema psiquiátrico. Ese problema psiquiátrico es debido a adicciones y él roba para cubrir su necesidad. Y es por ello que tiene como todo el sector monitoreado. Él sabe quién sale, quién entra, él sabe todos los movimientos. O sea, que él sabía que el chico de seguridad estaba perimetrando el barrio y que iba a ingresar a la cabinita. O sea, él sabía todo. Bueno, en función de esto, más de todo, queremos visibilizar la problemática de este sujeto que obviamente no pueden hacer nada con él. La policía nos dice que saben quién es, pero que en realidad no pueden hacer nada. Es una persona de una contextura delgada, ojos claros, con zapatillas de diferentes colores, suele andar, incluso con anteojos de distintos colores, pero que melodea la zona y que a veces va acompañado de dos sujetos en una moto, una Honda Wave roja, que, bueno, son como sus compañeros del delito. A todo esto, ¿qué van a hacer ustedes como vecinos? Hasta aquí habían depositado la confianza en un guardia de seguridad, pero la pregunta es, si ya le han robado al propio seguridad, ¿qué hacer ahora? Y vamos a reforzar, digamos, los mecanismos de seguridad. Estuvimos hablando con la empresa que nos brinda el servicio. Bueno, se van a poner más efectivos, van a ver como un sistema sonoro para poder alertarnos al momento de algún episodio. Pero no más de esto, porque lamentablemente no es nuestro barrio el inseguro, es la ciudad completa la insegura. Y encima hemos naturalizado esta cuestión de decir, ay, bueno, nos roban. Y si te roban, y si te paran, entrega todo. Porque incluso fue lo que hizo el chico de seguridad, entregó todo. Esta cuestión de decir, ay, bueno, pero estamos sujetos a estas personas que si te roban tenés que decir, bueno, toma, llévate lo que es mío. En pos de proteger la vida, que en realidad no sabemos si la vamos a proteger, porque tampoco sabemos cómo va a reaccionar esa persona. Porque esta persona está en un marco de violencia también. Y en ese marco de violencia va a responder con violencia si nosotros nos resistimos. Así que, bueno, nada, no nos queda más que cuidarnos entre los vecinos, alertarnos entre los vecinos, visibilizar esta situación, que todo el resto sepa lo que está pasando, sepa de las características de esta persona. y, bueno, a la deriva de que todo salga bien y que no volvamos a pasar bien, eso es como es.